Bueno señores, pues ahí ustedes vieron el bumper, tenemos a nuestra queridísima Aidee Domínguez, nuestra psicóloga, que regularmente está desde Santiago de los Caballeros, pero hoy está aquí en el estudio con nosotros en vivo. Así es. Bienvenida Aidee. Gracias, feliz de estar con ustedes, para mí siempre como un placer, como una chulería, venir aquí y verlos así frente a frente. Muchísimas gracias. Qué bueno, qué bueno, muchísimo mejor, más divertido. Así es. ¿Qué nos traes en esta semana? Tenemos un tema muy bueno, vamos a hablar de padres títeres, nos vamos a referir a los padres que están criando actualmente sin autoridad o una autoridad como muy pantallosa, niños que se están criando sin gobierno, sin contención y esto es sumamente peligroso a nivel social y a nivel de la instauración de una personalidad sana en estos muchachos. ¿A qué se debe esto? ¿Qué es lo que está pasando? Indudablemente tenemos el tema de poco tiempo, trabajamos muchísimo, cada vez menos tiempo para estar en casa, tenemos padres que están en otras actividades, voluntariados, ONGs, que la iglesia, que otros asuntos. Entonces los niños se están criando cada vez más solos en más actividades, que no es que estén mal, pero ¿qué pasa? Si yo no estoy supervisando como madre o padre, pues se me está juntando con niños que yo no sé qué influencias tienen, se me está adquiriendo hábitos que yo no tengo control. Y tenemos también unos padres que por esa falta de tiempo sienten mucha culpa y entonces quieren agradar y comprar el afecto de los hijos con regalos, con vacaciones, con asuntos materiales. Y esto es parte del titiriteo que los hijos aprovechan. Déjame manipular porque él me complace, él me satisface. Claro, como nunca está conmigo, cuando está, pues entonces me quiere complacer en todo. Te quería también preguntar algo, Aide, como muchas personas saben, yo tengo un hijo de 20 años, pero te lo pregunto porque recuerdo cuando vine de fuera con Ricardo aquí, no se usaba mucho lo de las niñeras. O sea, la gente tenía niñeras, pero no habían tantas y tú no veías jamás en la vida, si alguien tenía una niñera en su casa, si tenían tres, cuatro hijos, tú no veías una niñera por niño. Ahora, es cada vez más común, por ejemplo, una persona que tenga varios niños, que cada niño tiene su niñera. Es cada vez más común cuando tú vas a una actividad de niños también y de cumpleaños, que el padre o la madre simplemente los deja en la actividad y los deja con la niñera. Regularmente la actividad está vacía de padres, llena de niñeras y llena de los niños. Entonces, ¿tiene esto algo que ver también? También, por supuesto, esto tiene una repercusión importantísima y negativa, claro, en la consecución de una personalidad estable en estos niños. El que mamá no esté presente, el que mamá no esté presente en mis momentos lúdicos, de diversión, de recreación, de socialización, repercute de forma importante. O sea, esa carencia de esa autoridad, de esa gerencia que está ahí conmigo, que me acompaña, que me sostiene, que me dirige, pues los niños la necesitan. Es fundamental para que tengan una estructura mental equilibrada. Y obviamente, ¿qué puede pasar? La falta de respeto, la no vinculación con mis padres, el no sentir que merezco explicarte nada. Y que estas figuras de cuidado, las nanas, pues pasen a sustituir hasta cierto grado esa vinculación, esa afectividad que todo hijo debe tener naturalmente con sus padres. Esto es muy penoso, Lisbeth, lo que tú mencionas. Madres que son como madres de adorno. Exactamente. Yo te parí y más nada. Y yo veo también que esto se ha convertido como en una situación social de demostrarte mi poder, mi estatus. Exactamente. Es una situación, gracias por la palabra, Samir, porque es ahora una situación de estatus. Mientras más niñeras tengo, pues demuestro que tengo más dinero. Sí, también demuestra su baja autoestima. Exactamente. Y su baja vinculación con su familia. Y así tú ves a los niños que las madres no se enteran de sus hábitos, de lo que les gusta, de lo que no les gusta. A veces ni siquiera se enteran de lo que son alérgicos. No saben nada de sus hijos, muchas madres. Exactamente. No saben qué les gusta comer. Y por eso los niños regularmente no respetan a estas personas. Eso es un elemento sumamente importante. Hablan sobre todo de cuando son padres con niños. Pero ¿qué pasa en ese otro escenario? Y a mí me pasa personalmente. Resulta que yo soy el mayor de tres hermanos. Mi hermana vive en España, el menor de los tres, que no es ningún niño, vive todavía con mis padres. Hoy por hoy, él tiene el control de la casa. Y él decide lo que se hace. Y mis padres de alguna manera se dejan llevar porque le tienen hasta temor. Entonces hay una nueva circunstancia. No estamos hablando de ningún niño, estamos hablando de alguien de 30 años, que está en la casa como solo, porque yo vivo independiente, y se siente el dueño. Y han dejado ellos que de alguna manera pueda hacerlo. ¿A qué se dan ese tipo de cosas? Tú lo has dicho, ellos han dejado que lo haga. O sea, no hay nada que los hijos hagan que los padres no lo permitan. Los hijos hacen lo que los padres les permiten. Las luces verdes que los hijos observan en casa, ellos la aprovechan y pasan. Transgreden límite, transgreden autoridad, transgreden normas, porque papá y mamá me permiten, porque no hay consecuencias, porque no hay sanciones, y porque habrá una sanción de palabra, pero no la cumplen. Entonces el niño se da cuenta cuando papá amenaza o indica una contención y no le da seguimiento. Y obviamente es inherente al ser humano aprovecharse. O sea, no hay consecuencias, no pasa nada, pues yo me voy a seguir aprovechando. Tú sabes que es muy interesante eso que tú dices, porque me trae a la mente cuándo ya perdí el control, cuándo ya es muy tarde. Porque no se supone que empecemos a, desde que los niños están pequeños, a que ellos entiendan, oye, aquel que manda en la casa soy yo, y tú tienes que respetar y te tienes que acatar a las leyes que hay en esta casa. Pero tú sabes que, Lisbeth, en este caso a mí me llama mucho la atención, y por eso te lo traigo a colación, porque mis padres siempre fueron de poner reglas, y de exigir, y de tener que castigarse si tenían que hacerlo. Pero en esta nueva etapa de su vida, donde están mucho más mayores, donde quizás tienen menos fuerza, deben estar cansados, no me imagino. Sí, es probable, esa es una variable que puede ser. O sea, están cansados, es el único hijo que tenemos en casa, pues vamos a soltar un poquito, vamos a aligerar el equipaje, y él es adulto y él puede manejar muchas cosas, entonces lo soltamos. Pero si tus padres no tienen ninguna disfunción con respecto a ese comportamiento de tu hermano, pues yo entiendo que lo dejen, porque es un adulto. Ahora, tu hermano, con ese dominio, esa quizás alta percopencia, me imagino, no sé, pues tiene quizás algunas dificultades, tendrá algunas dificultades con formar una familia, porque esa actitud, ese esquema de comportamiento puede traerle consecuencias negativas. Si él cree que todo es ir en torno a él, si él cree que todo es complacencia para él, tiene que revisar. ¿Cómo negociar los padres con los hijos para que no haya este tipo de situación de que te pueden controlar? Sí, indiscutiblemente los padres nunca pueden negociar su autoridad. Hay una autoridad que se agrada, que no se negocia, que no se modifica. O sea, papá y mamá somos gerentes y autoridad en tu vida, y decidimos muchas cosas sobre ti que no se van a explicar, no se van a negociar. Es fundamental esto, con toda diplomacia y respeto, por supuesto. El niño tiene que ser amado, porque el niño que tiene, que recibe la indicación, yo soy tu autoridad, también necesita sentirse amado, con afectos, con cercanía, con pertenencia y seguridad, que es lo que carecen muchos niños hoy en día. Tienen todo materialmente, pero les falta tanto esa vinculación emocional, ese sentirme amado, que tú me das tiempo, que tú juegas conmigo, que tú coloreas, que tú haces el rompecabezas. Entonces, eso es lo que más le falta. Para que un niño haga caso a la autoridad, necesita amor, aceptación y afecto, principalmente. Cuando un muchacho está adolescente, ya es muy tarde, te lo pregunto porque tengo una amiga que tiene tres varones. Los tres están en edad de adolescencia, se les han salido de la mano por completo. Le agarran la llave del carro, se los roban por la noche. Ellos sienten que ya pueden hacer con ella lo que les da la gana y que ya ella se rindió. Pero, ya cuando los chicos llegan a esa edad y tú no hiciste mucho, ¿cómo tú devuelves esa bola que se puso a rodar? Sí, mira, Lisbeth, eso que tú estabas comentando es realmente muy serio, porque estos chicos van a ser adultos pronto y tendrán entonces unas conductas socialmente inaceptables. Yo entiendo que en algo ella falló con los límites y la contención y las normativas para que estos hijos a esta edad hagan todo esto, porque eso es como delinquir. Delinquir, o sea, te coges la llave de tu mamá y te vas y te capas de madrugada, eso es gravísimo. Entonces, algo pasa en casa, no sé si hay estructura paterna, si hay una figura representativa de varón, eso repercute bastante. Entonces, ellos dirán, somos tres contra ella, vamos a manipular, vamos a maniobrar y vamos a salirnos con la nuestra. Eso es sumamente peligroso, tu amiga debería tener una asesoría profesional familiar. ¡Qué fuerte, señores! Sería muy importante para ella eso. ¡Qué fuerte! Pero es salvable. Es salvable, tú consideras. Es que la conducta humana siempre es modificable, siempre que se quiera. Y en el caso de estos muchachos todavía hay muchísimo que se puede hacer, por supuesto. Pero es un trabajo de ellos y también de la madre. Exacto. Es conjunto, ¿no? Sí, psicoterapia familiar es importante, claro que sí. Una psicoterapia de familia para vincularlo, para que se desnuden esos aspectos que están ocultos, ese irrespeto, esa falta de autoridad de ella, obviamente, y otras variables que por tiempo no podríamos mencionar, pero necesita intervención. Claro que sí. ¡Ay, Dios mío! Bueno, Padre Tite, claro, siempre se nos hace súper corto el tiempo cuando estamos hablando contigo, siempre temas súper interesantes. Sí, sí. Muchísimas gracias, se nos ha acabado el tiempo. Gracias, Aide, por estar con nosotros una vez más. Siempre feliz. Hasta la próxima. Hasta la próxima.